Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista de RPT. Hoy es domingo 16 de octubre y se conmemora el Día Mundial de la Alimentación. ¿Cuál es un problema? Que nos encuentra en plena crisis alimentaria a nivel global. Nos acompaña Alejandro Vargas, Coordinador Nacional de Programas y Proyectos de la ONG Acción contra el Hambre para poder analizar un poco más acerca de las causas de esta crisis, cómo es que vienen afectando a las familias peruanas aquí en nuestro país, sobre todo a las más vulnerables, y cómo pueden hacer ellas para poder litigar sus estragos. ¿Cómo estás Alejandro? Bienvenido. Muchas gracias Nicolás, un saludo para ti y para toda la audiencia de RPT. Gracias Alejandro por tu tiempo, por estar aquí en este día tan importante. Quisiera comenzar esta entrevista, Alejandro, preguntándote por la situación del hambre actualmente a nivel global. Y eso también nos da pie a hablar acerca de la que se vive actualmente en nuestro país. ¿A qué se debe? ¿Cuáles son las causas de esta crisis alimentaria mundial? Sí, muchas gracias por la pregunta. Realmente estamos celebrando este día como un día de reflexión, dado que después de muchos años estamos en un momento sumamente crítico, y es un momento adecuado para reflexionar sobre la actual situación de inseguridad alimentaria en el Perú y en el mundo. actualmente en el mundo existen aproximadamente 750 millones de personas padeciendo de hambre. Esto se ha agudizado de una manera más crítica a partir del año, a partir de la pandemia, ¿no? Hacia adelante. De la pandemia hacia adelante ha habido un incremento de 150 millones de personas sufriendo de hambre, ¿no? Eran 600, actualmente vamos 750 millones en el mundo. De los casi 8.000 millones de personas que existimos sobre la Tierra, ¿no? O sea, 10% aproximadamente de la población mundial está sufriendo de hambre, en términos más concretos del mundo. En el caso de Perú, no es la excepción, ¿no? Ya el año pasado existe un reporte nacional que fue publicado por el propio Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, donde declaran que 51% de nuestra población nacional está en inseguridad alimentaria. O sea, más o menos 16.5 millones de peruanos, ¿no? Un poco más de la mitad está en situación de inseguridad alimentaria. ¿Qué significa estar en inseguridad alimentaria? Son familias que no tienen la suficiente cantidad de alimentos sobre la mesa para poder alimentar a todos sus miembros. Son familias que no tienen la diversidad adecuada de alimentos, ¿no? Que les permita tener una alimentación saludable, ¿no? Y también les permita tener una alimentación de manera adecuada durante la semana, durante el mes, ¿no? O sea, en el tiempo. A eso se refiere cuando hablamos de inseguridad alimentaria. Ya es el año pasado, teníamos 16.5 millones de peruanos en esta situación. Un poco más de en el país, ¿no? Claro. Esta situación, Alejandro, ¿a qué se debe? Mucho se habla de que, claro, hay factores externos, como por ejemplo la guerra que hay entre Rusia y Ucrania, por ejemplo, que han afectado a la seguridad alimentaria en el país. Pero, ¿qué otros factores podemos configurar para llegar a determinar que actualmente más de la mitad de la población en el Perú sufre o tiene este de hambre, ¿no? Definitivamente, un aspecto importante que ha contribuido con esta crisis es la pandemia de la COVID que ha sido a nivel mundial, ¿no? Por eso es que a partir del año 2020 se ha incrementado de manera ostensible la cantidad de personas que sufren de hambre. Y en el caso nuestro, en el caso de Perú, también añadido a eso, naturalmente, está la situación social, económica, política que hemos tenido en los últimos meses. Y añadido a eso, en este año, desde febrero, también nos ha afectado a la crisis global como consecuencia de la guerra en Ucrania, ¿no? Entonces, ha habido como una tercera ola, unas tres olas continuas que ha impactado sobre los niveles de inseguridad alimentaria. Puedo señalar que en julio de este año, Acción contra el Hambre, hemos realizado también investigaciones en Lima Metropolitana especialmente, donde podemos evidenciar que la situación aún está más crítica, ¿no? ¿En Lima? Más o menos, más o menos 79% de la población de Lima, de Lima en situación de inseguridad alimentaria. ¡Guau! ¡Ocho de diez! Ocho de diez, ¿no? Y solamente para redondear, nueve de cada diez familias, ¿no? Están preocupadas por no tener alimentos en su casa, ¿no? O sea, están viviendo el día a día con la preocupación permanente de no tener alimentos en su casa. A la vez, nueve de cada diez familias nos indican que no han podido comer la variedad de alimentos que ellos comían antes, ¿no? O sea, se va reduciendo la variedad de alimentos que tienen sobre la mesa. También, durante la semana, cuatro días de la semana, han reducido sus porciones de comida. Y también nos han dicho que en la mitad de los días de la semana han tenido que reducir el número de comidas. O sea, aquellos que podían comer cuatro comidas al día van dividiendo a tres, aquellos que comían tres a dos, ¿no? Entonces, son estrategias de inseguridad alimentaria que las familias están poniendo en práctica justamente en este contexto de crisis, ¿no? Ajá, por supuesto. Alejandro, hay algo que tú mencionabas, ¿no? Dentro de esos factores que causan esta crisis alimentaria a nivel global, pero también aquí específicamente en el Perú, estaba el de las movidas, ¿no? La crisis también de las instituciones políticas, ¿no? También los movimientos sociales y todo. Está, ¿cómo decirlo, no? Las posibilidades que pueden, o las acciones que podrían tomar las autoridades de nuestro país y que lamentablemente no lo hacen, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta que acabamos de pasar por un proceso electoral que le ha elegido nuevas autoridades a nivel municipal, a nivel regional, ¿cuáles deberían ser sus competencias para poder hacerle frente a la crisis y alivianar también un poco la carga que tienen a sus espaldas millones de familias en el Perú? Sí, yo creo que es un momento, como decíamos al inicio, donde todas nuestras autoridades, desde el nivel nacional y los niveles subnacionales, regional, provincial y distrital, tienen que incluir en su agenda prioritaria la atención a la inseguridad alimentaria. Eso como punto número uno, ¿no? Eso significa tomar decisiones y tomar también asignaciones presupuestales. Eso por un lado. Por otro lado, también debo señalar que se tiene una de las formas en que la población está enfrentando, no solamente en Lima metropolitana, sino también a lo largo del país, son a través de las iniciativas de ollas comunes, ¿no? Que si bien es cierto, existe una ley y una reglamentación, aún falta mucho para que se haga un registro adecuado, un registro actualizado, no solamente en Lima, como digo, sino en las diferentes regiones. Y a partir de eso se pueda hacer efectivo la ayuda alimentaria. Pero es un trabajo que se tiene que hacer desde los niveles locales, que son quienes tienen que identificar, registrar, empadronar esas ollas comunes y de tal manera que se tenga la cantidad exacta de ollas comunes y de beneficiarios a las cuales se tiene que llegar con asistencia alimentaria. Eso es uno. Lo otro es muy importante que nos enfoquemos también en las personas más vulnerables, que son las mujeres gestantes y los niños especialmente menores de tres años, porque están en pleno crecimiento y desarrollo, ¿no? En el caso de los niños y en el caso de las mujeres gestantes, los niños que tienen gestación. Y ellos no pueden esperar un día más. No pueden esperar un día más. Entonces, se debe de implementar un programa que pueda proporcionar alimentos suplementarios para estos grupos, ¿no? Que se puedan distribuir a través de diferentes mecanismos, ya sea a través de los gobiernos locales o también a través de los establecimientos de salud a lo largo y ancho del país. Una de las consecuencias de esta crisis es tratar de consumir los alimentos más baratos. Pero eso nos lleva también a incrementar lo que es el sobrepeso y la obesidad, que ya se está evidenciando en niños y en adultos, y trae otras complicaciones, ¿no? Bastante clave esto. El tema de la educación alimentaria. No, Alejandro, pero ahí, mientras que se ponen en práctica, mientras esperamos que se ejecuten ese tipo de... de acciones de parte de las autoridades, ¿qué pueden hacer las familias que, obviamente, no pueden esperar, como tú dices, ¿no? Por ejemplo, no sé, ¿qué recomendaciones, Alejandro, podrías darle a las personas que nos están viendo a través de las redes sociales para que puedan salir, no salir, pero afrontar de la mejor manera esta crisis alimentaria que está azotando ola tras ola, como tú hubieras funcionado aquí, al país. Yo creo que una sugerencia sería el informarse sobre la alimentación saludable a través de las redes sociales. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, sería como un poco autoeducarse, ¿no? En temas de alimentación balanceada. Lo otro es cuando, a partir de esa información, podamos también acudir a los mercados de abastos y poder conseguir los alimentos de temporada, ¿no? Los alimentos de temporada son aquellos que tienen un menor costo naturalmente, ¿no? Entonces, tratar de buscar los alimentos que se encuentran en temporada y adquirirlos, ¿no? Y tratar de conseguir, a partir de eso, una alimentación balanceada. También recurrir a los alimentos marinos, ¿no? Que, si bien es cierto, hay momentos en los cuales hay picos de precios, creo que, por lo general, son aquellos que tienden a tener un precio más económico respecto del pollo y respecto de las carnes rojas, ¿no? Es una fuente nutricional un poco mejor, por eso decirlo también, ¿no? Exactamente. O sea, tiene muchas propiedades, no solamente por el lado proteico, sino también por el lado de las buenas grasas que tiene y son importantes para la salud cardiovascular, ¿no? También, en caso de los niños, también en los adultos y en las mujeres, recurrir también a, no solamente a las carnes rojas, ¿no? Y al pollo, sino también en las vísceras, como el hígado, ¿no? El bofe, que son alimentos también ricos en hierro y que les va a ayudar mucho a prevenir la anemia, ¿no? Perfecto. Alejandro Vargas, Coordinador Nacional de Programas y Proyectos de la ONG Acción contra el Hambre, el que nos ha acompañado el día de hoy. Te agradezco, Alejandro, muchísimo por tu tiempo, por estos consejos que has podido darle a las personas que están conectados hoy acerca de qué cosas, qué acciones pueden tomar para mitigar un poco los efectos de esta crisis alimentaria que atravesamos en estos momentos, ¿no? También le recordamos a las personas que están presentes, que nos están viendo a través de las redes sociales, que esta entrevista se ha dado en el marco de la campaña Día Mundial de la Alimentación que organiza Acción contra el Hambre con el apoyo de RPP. Yo soy Nicolás Altamirano Pebe y conmigo será hasta el próximo Facebook Live. Muchas gracias, Alejandro. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias.